¿Qué hacían de militar ustedes ahí, de verdad, de preparación para una guerra? Porque si viene una guerra, usted no va ni a chapear. Yo a chapear. ¡Una guerra! Voy a hacer lo que me voy a hacer. Viene la guerra, yo limpiendo el tanque. Y cortando todo ahí para que el enemigo venga, miren. Y todo está chapeado. Bienvenidos a otro episodio de El Posca. De La Mosca. Miren lo que tenemos acá, sentaditos con nosotros. Nuestra hija. Es nuestra invitada, nuestra hija. La plaquita de YouTube. Ya somos 100.000 suscriptores en mi canal. ¡Qué emoción! Entonces, en el otro canal voy a poner un videíto muy personal sobre llegar a los 100.000 suscriptores y decidimos que fuera nuestra invitada. Va a salir junto con este video, ¿no? Sí, va a salir junto con este video. ¡Ay, qué linda! ¿Qué será esta linda? Y decidimos también, cambiamos el outfit. Porque bueno, yo andaba con el chocito aquel que me lo ponía... Lleva dos episodios consecutivos con el cho. El cho era parte del Posca. Era parte del Posca. Bueno, no vamos a dar mucho teque previo, que siempre estamos dando tremendo teque previo. Vamos a hablar en el tema. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos vienen pidiendo. Yo creo que desde que empezamos en YouTube que tú has mencionado esas dos palabras icónicas. Siempre nos están diciendo, oye, hablen de ese tema, hablen de ese tema y nunca habíamos hablado. Si nos estás viendo por YouTube, nos vamos a dar una pista a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Nos hemos vestido de esta forma, sobre todo de la parte de arriba y Adelito también, la parte de arriba, en honor a esas dos palabras icónicas de tu vida. Si me estás viendo por YouTube, comenta ahora mismo abajo de qué piensan ustedes que se va a hablar en este videito. ¿Estás listo, Adi? No quiero que salgan todos tus traumas. No, Adi, eso es pasado. Tú relájate. Esto va a ser como una terapia. A ver, dile a esta gente de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, vamos a hablar del servicio militar. ¿Qué en Cuba se le dice? El verde. ¿Por qué? Porque el uniforme de los militares en Cuba es verde. Verde de olivo, así, viste. Voy a ponernos yo en contexto. Tengo que hablar con este video porque yo no pasé por el servicio militar. Voy a ponernos en contexto. El servicio militar es obligatorio en Cuba, al cual todos los varones de 18 años tienen que asistir en dependencia. Si tienes una carrera universitaria ya en la mira, es decir, que obtuviste una carrera universitaria, vas a un año. Si no tuviste una carrera universitaria, son dos años. Pero de esto no se escapa nadie en Cuba. Y algo así, ustedes siempre saben que siempre hay hijos de mamá y papá que se escapan. Claro, si tienes un tío. Un tío, un primo, un algo, un amigo coronel. Adi se fue para el servicio militar en junio, 13 de junio del 2012. Mira, el servicio militar en realidad es donde preparan a todos los hombres en Cuba para la guerra. Es obligatorio, o sea, nadie puede escaparse de eso. Las mujeres van voluntarias, si tú quieres ir, van. De hecho, en la unidad mía había mujeres, dos o tres, que lo querían hacer. Dos o tres locas. Hay determinadas carreras universitarias, relaciones internacionales, no sé qué. Sí, pero también tienen un perfil medio político, militarizado. Claro, claro, si quieres ser como ministra, es como un mérito. En Cuba hay un ejército, por así decirlo, pero es como dos o tres gente que le pagan por eso. O sea, que son militares, pero son dos o tres gatos. O sea, el ejército de Cuba es el pueblo. Ahí te preparan, tienes un periodo que es de preparación militar con toda la ley y después viene todo lo que es trabajo. O sea, el resto del servicio militar es trabajar. Es un año y medio que te pasas trabajando sin un sueldo, trabajando como un esclavo literal y obligado. Pero a ver, tú dices que nadie se escapa. Si hay esos cuanta gente que medio que se escapan. Porque no es el mismo nivel o la misma estricticidad del servicio militar para todo el mundo. Sí, pero hay gente que no hace el servicio militar. O lo hacen por decirle, estoy en un año de servicio militar, pero es como muy relajado todo. Claro, por ejemplo, estás enfermo de pronto. O te buscas un papel de ARC diciendo que estás enfermo. Aunque sea bandera. Que dicho sea de paso, en las pruebas de actitud física, porque te llevas a un examen médico. Ah, verdad. Yo voy a demostrar que yo era el que, visión 20-20, yo Superman. El que más fuerza tenía, visión 20-20, perfecto, impecable yo. Porque tú no sabías para dónde ir. Y tú demostrando todas tus capacidades. Yo demostrando mis habilidades. Yo veo de aquí al perfil psicológico, yo ahí todo. Si tú hubieses sabido para dónde tú ibas. Mira, yo en el primero no veo nada. No veo nada. En el segundo, loco por acabar con todo esto aquí. Otra forma que había de escaparse del servicio militar, pero antes de que me tocara a mí el servicio, era si eras gay, si eras homosexual. ¿Ah, sí? En Cuba existió eso. Pero no en tu época. En mi época no. En tu época no se... En otras épocas sí. En otras épocas sí. De hecho, hay historias que me han contado a mí de gente que incluso fueron a las pruebas de esta actitud física, fueron vestidos de mujer. Qué inteligente. Eso es un hombre sin complejo e inteligente. Yo. Lo hubieses hecho. Te digo, yo, a mí me dan una visión de lo que yo iba a vivir. Yo iba a pasar en el servicio militar y yo voy vestido de mujer no. Tú, drag queen, drag queen. Tú de pronto... Doblando canciones. Yo te lo voy con unos tacones, con unas argollas. Te lo juro. De que lo hago lo hago. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía lo que ibas a vivir. Entonces, bueno, son así la gente que se van salvando. Los que están enfermos, los que tienen relaciones, claro, familia militar, les toca un mojo más suavecito. O vas y lo pasas a una escuela. O vengas al hospital militar haciendo guardia. Claro, sí, porque, por ejemplo, estaba... El que iba, estaba en la campaña de mosquitos. El que iba para los bomberos. El que se iba para una escuela a dar clases. O una escuela de... Perdón, se estoy inventando, pero sé que es muy fácil. Servicio militar, pero nada militar. Era un año y medio... No, un año y medio, no. Un año y tantos meses o dos años, independencia, como les dije, comiendo la real caca, perdiendo el tiempo, vaya. Pero estaba también el otro grupo de personas que no nacieron con una estrella en la frente. No, yo la estrella la tengo en no sé en dónde. El asterisco. El asterisco la tengo yo. Pero, miren, yo intenté. Yo tenía una amistad que era militar. El ayer tenía alto rango. Y yo le dije, mira, con tiempo, vamos a ver. Te hice una cartica. Y yo confiaba, porque esa persona intercede por mí. Es sencillo. Es simplemente decir, mira, para que este lo pase aquí cerca de mí. Mi abuela, la pobre, también dio cantidad de carreras contigo. Gente, ella no conocía ningún militar, creo, pero ella fue a hablar con una pila de gente. Antes de eso, yo confiaba por esa amistad que yo tenía. Yo fui a donde nos repartían los lugares. Y cuando a mí me dicen Fini, yo me quedé así. Yo no sabía lo que era Fini. O sea, el servicio militar yo lo pasé en Fini. Matanza. Sequita Varadero. Sequita Varadero. Y no sabe de lo que estamos hablando. Sequita Varadero, pero nada que ver. Cuando yo vi la preocupación de la gente en la cara. El tipo como llorando, como se les han dicho, tengo cáncer. Que es como literal la de eso de muerte. ¿Cómo es la condena a muerte? Sentencia. Sentencia a muerte. Bueno, el caso que no se pudo hacer nada con eso. Y fui para Fini. Fini es como siglas. La unidad se llama 1410. Fini. El fin del mundo. Los fines del mundo. La unidad 1410 de Fini es una unidad de respuesta rápida. Es la primera unidad. Cuando llega la guerra a Cuba, la primera que tiene que responder en 45 minutos. Una unidad de tanque. En 45 minutos, bombardea agua completa. No, María, porque tú le vas a sacar los tanques de guerra de eso. Del subsuelo. De eso. Mira, Dielito, ¿sabes? Los secretos. La trabocas que me va a... Bueno, lleva su tiempo con la preparación esa. Pero bueno, es de respuesta rápida. Es la primera que tiene que actuar ahí. Ya saben, tiene 45 minutos pa. Yeah, 45 minutos es que vengo yo. Mira, Dielito. Digo, bueno, voy para el servicio. ¿Qué es lo que yo sabía del servicio? Voy a pelarme. Claro. Pelarme es obvio. Son preparativos para el servicio. Yo tenía el pelo largo incluso. Me pelo más o menos así como estoy ahora. Bajito por aquí. Lindo. Un poquito más alto por aquí. Así, muy parecido a como estás ahora. Llega allá. Lo primero que nos hacen es que nos pelan al cero, a todos. Estás muy peluco. Al cero. Ya este pelito ya yo no lo soportaba. No lo toleraba. Al cero todo. Nos daban unos uniformes que nos quedaban anchos. El niño del pijama de raya. Literal. No, literal. Ya eso te va como mermando la... Te va tocando tu cimiento, la fibra. Ya tú no sabes quién eres. Tú toda la vida con tu pelito larguito. Eso, Justin Bieber, la Dielito de... Se te quitó esa maña porque tú hacías mucho esa maña. Ahí, ¿qué te pusieron a hacer, Adi? A ver. Yo ya tenía la carrera de medicina. Yo dije, bueno, voy a ser médico. Me ponen de sanitario. Ay, cállate, yo me contigo con esa ilusión porque si tú eres médico, existen los sanitarios también en la guerra. Se supone, ¿no? Estoy seguro que los que tenían ingeniería mecánica... Lo pusieron de sanitario. Eran de sanitario porque sanitario era una de las profesiones fáciles de servicio. Dentro del servicio militar. Claro, porque había sus profesiones fáciles. Claro. La mía era tanquista, o sea, conductor y mecánico de tanque de guerra. ¿Cómo era tu tanquecito, Adi? ¿De qué tipo de tanque condujiste, conduciste, condujiste? Condujiste un T-55 AM. Pongo una fotito por ahí. Exactamente. Si están viendo el videíto, porque puede ser que no estén escuchadas por Spotify, vamos a insertar una fotito del tanque de guerra. No el de Adielito, pero de... No el mío. No podía tirar fotos. No tenía ni celular, ni podía... En primera, en aquella época había poca tecnología porque en el 2012 en Cuba no había tanta... Yo tenía una tablet y cuando iba a visitar a Adielito, las fotos eran... Yo me pasaba la tablet, metía aquí y adentro tienes como dos fotitos. Si la encontramos también vamos a poner las fotitos por aquí. Pero no, ahí adentro no puedes entrar ni siquiera con una memoria. No. Una memoria flash de esa, una... ¿En aquella época? Nada, no puedes entrar ahí. ¿Qué ibas a hacer con la memoria flash? Yo no sé, porque una bobería, porque los satélites estaban tirándole fotos a todos. Pero ahí tú no puedes tirar fotos. Yo estoy seguro que ahora mismo ustedes buscan fitness en Google Earth, ¿no? Sí. Fitness matanza. Y estoy seguro que van a ver ahí la... La idea militar 14 y la vamos a ver de arriba completa. Pero no, una memoria flash no se podía ir. Nada, porque me daba mucha información. Y, ah, y bueno, y tengo un amigo ahí que la primera noche yo lo siento llorando y llorando. Y yo digo... Ahora sí, tu niñito de 18 años. Le digo, ¿qué te pasa? No, que se me quedó el desodorante. Y yo le digo, ah, no importa, compartimos desodorante, ¿no? Pero yo estoy seguro que él no estaba llorando por el desodorante. Lo que me faltó es ponerme a llorar tanto con él y a mí, a mí la pasta de dientes y el cepillo. Bueno. Bueno, eso es también de año. Ay, de niñito de 18 años que... Hay gente que dirá, con 18 años yo tenía 7 hijos. Pero de niñito de 18 años, que la mitad eran como de ciudad o de campo, pero o sea, que nunca le habían pasado trabajo. Y eso que a diolito estaba afobiado. Pero nunca habías vivido ese tipo de experiencia. No, no, no. Solo de pronto, un año y medio, a maltratarte la bola, estúpidos esos, y a llevarte la autoestima hasta el piso. Lo peor es que te llevan, los del centro del país, te lo llevan para oriente o para occidente. Yo no sé por qué hacen eso. Te separan como de tu zona. De tu entorno, de tu zona. Cuando llegas, te degradan, ¿sabes? Te tratan mal, te humillan. Yo estoy consciente que eso pasa en todos los ejércitos del mundo. Del país. Del mundo. Eso pasa. Pero también la gente en otros países quiere ir al servicio militar. Le pagan. Está el servicio militar voluntario, que tú lo eliges e incluso te pagan por eso, como lo es, no sé, el ejército de Estados Unidos, por ejemplo. Si tú quieres formar parte del ejército y está este servicio militar que estoy hablando, que es obligatorio. Tú no quieres ser militar, yo no quiero tocar un arma en mi vida y te toca. La parte de los malos tratos, de las humillaciones, no sé qué, del trabajo. Se trabaja, pero mucho. Sin pagarte, sin tu querer. Te deshumanizan un poco, porque te hacen como, te tratan como un perro. Yo no sé por qué, pero no sé por qué pasa, pero pasa. Siempre, es así. Adielito, cuando único yo he visto a Adielito como con su sistema nervioso central desestabilizado fuertemente, fue en ese periodo del servicio militar. De hecho, fue la única crisis que hemos tenido así tú y yo en la relación, porque yo no entendía la mentecita de Adielito, porque solo él estaba viviendo. Yo seguía en mi entorno y seguía haciendo mis cosas. Y Adielito, cada vez que venía, era como, ¿sabes? Parecía como un loquito, así como muy disquiera por todo lo que estaba pasando allá, mi amor. Y yo no te entendía. Yo cerraba los ojos y veía batallones marchando y gente, ¿sabes? Claro. En los sueños míos eran... Y entonces, cada vez que nos llamaba, por ejemplo, a su mamá, a mí también me hablaba de eso. Cada vez que llamaba, ¿qué se podrá hacer para que me saquen de aquí? Y no había nada en tus manos, porque nosotros no teníamos ninguna amistad ni nada. Enfermarte de pronto de algo. Y jamás me enfermé en el servicio militar. Jamás me enfermé. Esa es otra cosa. Había gente que se le partió un tobillo, una pierna. A mí no se me partió nada. Obvio, tampoco lo iba a hacer yo a propósito. Claro, pero quería. Pero había gente... Yo tuve un amigo donde pronto se enfermó, que se tuvo que ir a operar una fístula que tuvo, no sé qué, una cosa. Y yo, mira qué suerte tú. Qué suerte tú. A mí lo único que me salió fue un rash, unas bolichitas rojas alrededor del ombligo, que era creo que por el roce con el puló. Y aquello se quitó, pero de un día para otro. Una crema blanca que me echaron ahí y aquello se desapareció en el momento. Ni una diarrea, ni un vómito, ni una fiebre, nada. ¿Ustedes saben lo que es nada? Un año y medio. Ni un catarro. Pasé yo. Increíble, ¿eh? Una cosa que sí me pasó de esto, de enfermedades, es que nos dieron unas botas de goma estas, botas militares de toda la vida, pero eso se mojaba porque nosotros trabajábamos bajo lluvia, sol y llérenos. Y se mojaban y yo andaba y entonces teníamos dos pares de media y unas botas. Las medias siempre estaban mojadas. Después de eso estuviste sufriendo de... Sí, sí. Todo el delincuente de 18 años va junto con el que va a ser médico de 18 años. Claro, el mayor también, pero había gente mayor también que no habían pasado por equipo y por yo del servicio militar y los ponían a pasar del servicio militar. Yo con 18 años... Mayores 30. Había gente mayor. Mayores 30. Había un guajiro ahí. Guajiro le decimos con la gente del campo. Había un guajiro que aquello medía como dos metros. Que lloraba por la noche. No, aquel no le lloraba por la noche. Aquel daba unos piñazos. Se fajaba. Hubo un problema un día y ese guajiro le dio dos piñazos en la cabeza a otro muchacho ahí que yo dije, mira. Ya, este se salvó el servicio. Ahora, descríbanos un día en el servicio militar. ¿Cómo es un día en fines la unidad 1410 servicio militar? Una de las peores unidades... Ya, ya lo dijiste. Ya. Lo reafirmo. No quedó claro. Mira, nos despertábamos sobre las 5, 5 y algo de la mañana y teníamos que hacer una gimnasia matutina. Que aquello lo dirigía un oficial, que yo no sé de dónde aquel oficial... Sacaba las energías. Sacaba energía para darle una gimnasia matutina. Fausto Murilo. No, Fausto no, se le quedaba corto. Aquello era padontera y no sé qué. El crofi, no, no, el crofi lo inventaron ahí. Después de que alguien pasó el servicio militar, dice, vamos a llamarle esto, crofi. Aquello era morirse. Y después de eso corríamos... ¿De 5 a qué hora? No sé, era como media hora, dos en un ejercicio muy intenso y después a correr por la mañana. Ahí si eras antideportivo, no importa. Ahí no había amanecido todavía. Y ya yo estaba corriendo 6, 10 kilómetros. Y yo decía, ¿qué cosa es esto? Bueno, regresábamos. A veces no nos traía tiempo ni a bañarnos. Nos poníamos la ropa y a desayunar. Para cada comida, en fin, yo tenía que marchar en la marcha. Tú para ganarte la comida tenías que ir marchando. Ir marchando kilómetros. Es que formaban el batallón entero y digo, es que ir marchando. Y si uno se equivocaba, nos miraban de nuevo para atrás y nos hacían marchar de nuevo. Ya cuando tú llegamos al desayuno, a la comida, ya tú llegabas así sin fuerza. Desayunábamos. Ah, otra cosa, una característica. No podías tomar café. Eso no sé si en otras unidades militares pasaba. Porque había un chisme de año que los mismos soldados que trabajaban en la cocina escupían el café. A mí me parece que no. Es como un mito, es como un mito, mitos y leyendas. ¿Y por qué escupirías? Yo las primeras veces, no, y si te veían tomando café, eso era... Ah, y tomaste escupías. Mira, cuando ya llegaba un mes ahí. Te daba tres pitos, tomaste una escupía. Me daba lo mismo. Daban sopa, el que tomaba sopa aquello era lo peor. ¿Cómo es la canción? Dicen que los guapos no toman sopa. El caso es que los guapos no toman sopa. Decían que la sopa también la escupían o yo no sé qué es lo que le echaban. Y claro, y tú estabas evitando o tomar café o tomar sopa porque le tienes miedo al bullying. Porque hay bullying dentro del servicio militar. Entonces cuando un soldado caes malo o qué sé yo, pues ahí sí se te acabó la vida. Eso es como una prisión. Te orinan las botas, te botan, no sé. Te hacen muchas cosas que yo no quería que me hicieran. Claro. Yo cumpliendo. Pero después del mundo yo creo que te lo tomó sopa. Al cabo del tiempo, al cabo del tiempo yo decía, no, no, mira, aquí a mí que me hagan lo que me hagan. Yo voy a tomar mi cafecito, voy a tomar mi sopita. A la sopita cada rato le he tocado una postica de pollo. A él te le encanta la sopa. Me encanta la sopa, yo soy fanático de la sopa. Yo no soy guapo tampoco. Bueno. Entonces ya nos decíamos las mañanas. Ya desayunabas con tu café escupido y tú no sé qué. Me tomaba mi café con escupida y dale. A trabajar. ¿Cafecito y qué más te daba? Café, no, te servía así, estaba bastante bueno. Sí, sí, sí. A Cuba se gasta el dinero en militares. Las cosas militares son las que más tienen recursos, las que más la comida mejor está. Etcétera, etcétera. Mejor si está peor estaba la comida de las escuelas que nosotros... La escuela que nosotros estábamos, supuestamente de las mejores de Cuba, no quieren saber ustedes. Y la comida no era ni la mitad de la mitad de lo que yo comí en Fini. Bueno, tal vez un poquito de leche o un jugo por la mañana, pan con algo, un pancito con picadillo, un pancito con alguito. A los niños le quitan la leche con siete años, pero ahí había leche con usted. Ahí nos daban leche. Bueno, con 18 nos daban leche. Y de ahí nos íbamos a trabajar. Aquella era trabajo. A no ser que hubiese maniobra o algún entrenamiento militar. Algo de verdad militar. De verdad militar que fue, eso es un poco lo que hay, era trabajo. Mantenimiento de la unidad. Mantenimiento de la unidad. Para que las unidades estuviesen como lindas. Sí, sí, sí. Las unidades se mantenían gracias a nosotros. Y cuidado, una limpieza y una organización había dentro de la unidad. Los baños estaban más limpios que el baño este de aquí. Bueno. No, nos daban piedra siforé, piedra pomex, de eso creo que es como se llaman. Como la de los carcañales. Como la de los carcañales. Teníamos que darle todos los días. El que se quedaba en la unidad era a darle a los baños, todo. Eso tenía que quedar brillando. Que venía un oficial y no podía quedar nada. Fuerteleo se le dice a la persona que se queda en el albergue limpiando y arreglando. Yo realmente no me acuerdo mucho de Adielito. A ver, sí que me acuerdo de ti, pero no me acuerdo de cómo tú eras antes del servicio militar en cuanto a la organización. Pero después del servicio militar, Adielito fue otra persona. Las ropas en los colsecitos que teníamos, unas taquillas que teníamos, tenían que estar perfectas. La cama tenía que rodar una moneda de una punta a la otra. Las toallas, todo perfecto. Los baños, impecables. La unidad tenía hasta un laguito, con unos pecesitos, con una fuente. Y aquel era un centro de tortura y no tenía esto. Literal. Por lo menos nos torturaba y todo estaba bonito. Trabajo forzado, caballeros. Les estoy diciendo, yo trabajaba. Cuando era achapiar, que es cortar hierba, cortar el césped con un machete. Y una osa. Sí, nos hacían un garabato, una cosita como para ir aguantando la hierba y cortando. Había gente que no habían agarrado un machete en su vida. Más o menos yo porque fui de campo en algún momento. Claro, y tu mamá y tu papá tenían la finca y más o menos ahí tú los ayudabas. Tenía cierto dominio, pero había gente que no. De hecho, tengo amigos que se cortaron. Tenemos. Tiraban el machete y el machete venía a parar aquí. Para, él le dice el beso del dragón. El beso del dragón. Una herida aquí. Una herida que tiene en esta parte aquí de la tibia, así de este tamaño, de un machetazo que se dio. Lo mío era chapiarla. Lo mío era hacer el trabajo, lo que me mandaban a hacer para no meterme en problemas. Yo no quería problemas. Porque había una cosa que se llama recargo de servicio, que es que si hacías algo mal hecho, te recargaban. Cuando todo el mundo estaba descansando, que te tocaba bañarte y acostarte, ahí es que tú empezabas tu jornada. Qué lindo todo. Entonces, vamos a ser inteligentes. Yo me portaba bien. A mí me decían, o este es el mejor soldado. Claro. Pero si no te portabas bien, tenías que trabajar después en la hora de descanso. Pero ¿de qué te sirvió ser el mejor soldado? De nada. El año y medio tienes que pasarlo. El año y tres meses o dos meses ese que pasé, tienes que pasarlo legal. O si no, si te portas muy, muy mal, te metes en un calabozo. Sí. ¿Pero eso cómo es que ustedes decían? Está el calabozo de la unidad. Ajá. Si te portas muy mal, está el seis. Yo no sé las siglas. Son unas siglas. Yo le digo seis porque que el seis aquel era... Es como el hueco de... Yo nunca fui ahí, pero me decían que la gente, obviamente, era marchando el día entero. Era como un centro de castigo. Un centro de castigo. No sabemos lo que pasaba en el seis. Y si te portabas muy mal, pero muy mal, no sé lo que tienes que hacer. Muy mal. Había cosas que les decían a la Paula que aquello sí era lo último. La Paula. No sabemos qué pasa. Otro mito más. Era otro nivel ya. No conocí, creo, que nadie que fuera a la Paula. Bueno. Entonces, ¿cuánto tú chapeabas, Pipo? Para que más o menos tengas un contexto de cuánto tú chapeabas. Yo chapeaba. Bueno, imagínate tú. Empezabas a chapear 8 de la mañana, qué sé yo, y parabas 12, 1 de la tarde. ¿Desde qué hora? Desde las 8 hasta las 1 de la tarde. Haciendo este mismo movimiento. Aquello era... Llegaba un momento que tú te sentías... Es igual que cuando tú vas a la playa, te faltas tu tiempo en la playa, que cuando te acuestas sientes como la sola. La sola es mal. ¿Qué imagino tú sentías este movimiento todo el tiempo? El brazo solo. Yo no me cansaba. A mí por tal que no me regañaran o que no me pusieran a trabajar de más, yo era chapeando constantemente. A mí tú me ponías en línea recta por ahí para allá. Y eras una máquina de chape... Siempre le gusta como cumplir. Que a veces... Me acuerdo que Yandri y Prado siempre me hacían en los cuentos. Que a veces se iban los jefes y todo el mundo se ponía en la sombrita a descansar. Si se iban los jefes, se sentaban todos. Adelito seguía chapeando y le chapeaba todo a todo el mundo. Lo mío era trabajar. A mí no me interesaba si tú estabas ahí conmigo y tú te ponías a descansar. No, yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar porque a mí no me pueden hacer eso. Aparte, otro castigo, te quitaban el pase. Si a mí me quitaron el pase, yo voy a morir. El pase es como, por decirlo de alguna forma, como las vacaciones. Es decir, que te liberen. Te liberaban, eran 28 por 7. Adelito se pasaba 28 días en el servicio militar y le daban 7 días de pase. Es decir, 7 días en la casa. Que perdías el primero y el último día de esos 7 días porque eras viajando. Viajando. Entonces, si tú hacías algo malo, esa era otra forma de castigo. La tala, la paula, el 6, el 10, todo aquello. Pero otra forma de castigo era quitarte el pase. Quitarte el pase. Que me lo quitaron una sola vez. ¿Por qué? Ahí sí te llevaron por el mar camino. Me llevaron por el mar camino. Estábamos en una maniobra en el medio del monte. Un día entero sin comer. Y de pronto un campo de piña, un sembrado de piña. ¿De alguien militar, militar? Militar, militar. Nos metemos ahí y agarramos una camisa. Robaron piña. ¿A mí te lo estabas haciendo el cuento largo? Un saco de piña. Nosotros éramos dos o tres porque íbamos a comernos soliles. Para pagar. Por eso, por llevar tanto. Si ustedes hubiesen sentado ahí y se hubiesen comido dos piñas cada uno, pero un saco de piña. Bueno, nos pasaron unos oficiales por el lado en un jeep de estos militares y nosotros con el saco de piña. Sin camisa. Y con el saco de piña. Soltamos el saco de piña y aquí no ha pasado nada. Nos quitaron un pase. Me pasé como noventa y tantos días sin ir a la casa. Ahí sí le se te cruzaban los cables. Sí, ya, ya. Fue demasiado. Ya. A las doce terminaste de chapear. ¿Qué hiciste? Ahí a las doce no importa porque a veces tenías que ir kilómetros. Kilómetros tenías que regresar a la unidad a almorzar. Hay veces que te llevaban al almuerzo en una cubeta, una cubeta, todo junto, lo echaban como salcocho por los puercos. Qué lindo todo. Y entonces después, siempre andábamos con un jarrito de aluminio y metías el jarro dentro del... Arroz, frijoles, caldo. Lo que agarrara ahí. Metía el jarro dentro de la cubeta. Eso es cuando a mí no me gustaba que me llevaran al almuerzo ahí. Porque eran puercos. Los puercos también eran más organizados que ustedes. Metíamos el jarro y una cuchara. Yo andaba con mi cuchara aquí, con mi jarro colgando aquí en el cinto de... Y bueno, ya después, o si no íbamos a la unidad, de nuevo la misma marchadera, la misma machucadera para comernos... Que si se equivoca uno, de nuevo para atrás. Que puesto aquí y otro, un kilómetro puesto aquí y íbamos corriendo ahí marchando de nuevo lo mismo. Para almorzar, bueno, a veces nos daban pollitos, cerdos, nos daban siempre su proteína porque si no nos moríamos. Yo me puse flaco, flaco me puse como... Es que con esa cantidad de trabajo y con esa comida es normal porque tampoco era para darte una altera. Comida, no engordabas con la comida. A no ser que estuvieras, que hicieras otros puestos que trabajaran menos. Que ahora voy a hablar de eso, de los puestos que no trabajaban. No alcanzaba aquello. Nos daban hasta tiburón, una vez me daban hasta tiburón a mí. Yo comía hasta tiburón. Yo comía lo que me echaran ahí. Me lo comía todo. Todo lo que te echaran. Escupías también. Todo. Y era como por tiempo. Te sentabas y yo no tengo problema con eso. Porque ahí te comes bastante rápido. Yo como muy rápido. Pero había amistades mías que al principio como que iban por la mitad del leso. No se habían comido el postre y ya le quitaban la bandeja de adelante porque ya te tenías que levantar y te tenías que ir. Los pobres. ¿Tú sabes lo que empezaron a hacer? Unían todo. Arroz con la carne y la mermelada por arriba. Todos juntos. Y empezamos. Porque son gente como que no tragan rápido. Claro, porque hay gente que nos demoramos un poquitico más. Y eso que yo también hice bastante rápido. Lo que a Bielito me gana... Yo no. No se imaginan. No se imaginan lo rápido que come este niño. Yo comía y hay veces que me da tiempo hasta comerme dos bandejas. En lo que algunos no podían comerse una, yo me comía dos. De alguien al lado que se sentía mal, perfecto. Qué bueno. Dame la bandeja. Después, en la tarde, más trabajo. Tal vez otra cosa, no sé. Nosotros ahí éramos todos. En el servicio unitario yo era todo. Los soldados eran, hay que mover una tapia que pesaba 10 toneladas. Estoy exagerando un poco. Claro. Que pesa una tonelada. No importa. 50 soldados para acá. Nosotros con el pedazo de tapia que lo levantábamos del piso, lo movíamos. Y después nos da lástima a la gente egipto que hizo las pirámides. No. En fin. Como las omiguitas con un trozo de pan. Bueno, así era nosotros. Nosotros con el trozo de tapia para aquí y para allá, pan, hasta que la poníamos. Éramos todos. Eso es literal. Es lo que se les pasaba por la cabeza a un dirigente militar, ustedes lo hacían. O si no, a limpiar tanques de guerra. Los tanques de guerra es una cosa que tienen las orugas, las esteras. Eso es metálico y eso va por la tierra y se le va incrustando ese fango. Y nosotros teníamos que limpiar. Eso tenía que quedar pulcro, te estoy diciendo. Los militares son pulcro. Tenía que quedar eso. Si lo tuvieran que hacer ellos, estoy seguro que no lo hacían. Desarmábamos aquello, los picábamos en trozos de adoro, que aquello pesaba lo mismo que pesa una persona. Y entre dos personas lo tirábamos contra el piso. Hasta que fuera soltando todo el fango ese, la volvíamos a armar, la volvíamos... Que aquello, te estoy hablando, que eso es extremadamente trabajoso. El tanque pesa cuarenta y tantas toneladas, para que sepan lo que pesa un tanqueero. Quitarle eso no es como quitarla como una bicicleta, ¿no? Esos eran los trabajos principales que se hacían. Después por la noche comía, de nuevo las maneras marchaderas. Y para atrás, ya que se equivocaba, miraba para atrás. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya. Llegaba, tú te digo que cuando tú pasabas por todo eso, para entrar nada más a comer, tú pasabas por todo eso, tú te sentabas en la mesa y comías porque tenías que comer. Pero te lo juro que entre el genio que te daba, entre el cansancio, entre la desesperación, sudado, no tenías ganas de comer, pero tenías que comer. Claro. Llegaba, te bañaba y creo que sí, ya después, como que la comida a la tarde, el baño, no sé qué, ya por la noche no se hacía mucho porque tenías que levantarte los días a las cinco de la mañana. Salvo aquella gente que le tocaba recargo de servicio y tenía que trabajar a esa hora. O posta. O posta. Y caemos entonces. Entonces, ¿ese es el resumen? Ese es el resumen de un día. De un día típico en el servicio militar. Trabajo, trabajo, más trabajo. O maniobra, maniobra, más maniobra. O marchadera, siempre estábamos en un evento y teníamos que marchar. Un pase de revista. Un pase de revista. Se le acabó el día a la gente afortunada que ya pudiera acostarse a dormir. Ahora, ¿a quién no se le acabó el día? ¿A los que se van para? La posta. La posta es la guardia. Como un guardia. Tiene que ser guardia. Tiene que ser guardia. La guardia era proteger la unidad. Distintos puntos de la unidad. Había postas y postas. Postas siete. Postas no sé qué. Postas uno. Postas como una garita. ¿Y tú con un arma? Garita. Alguna que otra que tiene garita. Pero la mayoría era como tú solo en el medio de un monte. O en medio de protegiendo límites que a veces no había ni límites. Y había delincuencias. Había gente que se entraba a robarle las armas a los soldados. Claro, porque donde único hay armas en Cuba es en estos lugares así, en las unidades militares. Nosotros andábamos con una AKM. ¿Con balas, de verdad? Sí, sí, sí. Ahí te daban un orden de tirar a matar. A matar, no. Nosotros siempre teníamos que dar las voces de mando y después tirar para los pies. Pero había en determinadas ocasiones. En ese momento, un niño de 18 años, sí, para los pies primero, muchacho. Alto, alto quien va, alto disparo. Tenemos que decir, alto, alto quien va, alto disparo, bajar el seguro. Tira, bueno, había ciertos procedimientos. Yo, en aquella oscuridad, con aquel peligro, hacía la guardia. Había veces que era tan oscuro que yo abrí los ojos y, tú sabes lo que es, no ver nada. O sea, cuando no había ni luna. Y sentir los ruiditos de, no sé, una vaca de pronto. Un conejo. O un conejito, una liebre que iba pasando, sí. O los ruiditos de... Y yo, qué cosa, qué cosa, no me estoy llamando, te da un tiro. Yo no sé qué, yo sé qué bicharrago es eso, que hace psst, psst. Igual es de como un humano. Un insecto ahí, hijo de... Bueno, el caso es que había postas y postas. Había postas en que tenían ya mala fama de gente que se metían a la unidad a robar. No, nada más, cosas, robar. Y ahí también me tocó a mí, estando en ese tiempo, en ese vicio, había un hombre que se decía que era ex militar, que le decían el tirapiedra. Daba unas pedras, era real. ¿Es real o es un invento para que ustedes estén como...? No, 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 era real. Estando yo de guardia, un conocido mío le tocó a él, ¿no? Que salió el hombre ese, él tirapiedra y le dio una pedra en la frente. O sea, le tiró una piedra, rebotó en el arma y le dio en la frente y le dio un chichón. Y él le tiró, no le dio, no lo mató. Pero él le disparó ahí. Ahí en ese momento autorizaron a tirar, a matar. O sea, podíamos tirar a lo que no piden. ¿Un ex militar que se os vio loco o qué? Un hombre que se estaba dedicando como a asustar a los postas. No sé si era tal vez un tipo de broma, pero nosotros andábamos bien armados. Nosotros teníamos la KM. Sí, que no es para que te estén metiendo con un... Con 30, o sea, con 30, un cartucho de estos de 30 balas. Más aquí tenemos en la pechera, teníamos como 3 cartuchos más, 3... No sé cómo lo más, ya no me acuerdo cómo le dicen eso. Que eran así de 30 balas cada uno. O sea, no era juego. No sé. Bueno, el caso era que al hombre le gustaba dar pedra. A mí, por suerte, no me dio. El tirapiedra. La cuestión que la pota... La pota era mala, pero la pota... Terminabas el trabajo más temprano, el día que te tocaba la pota, terminabas el trabajo más temprano y la comida era mejor. Entonces, ¿querías o no querías hacer potas? Era riesgo o beneficio. Dependía de la pota que te tocara. Sí, claro. Yo también. Había una que tenía teléfono, porque me llamabas tú a mí. Tú me llamabas a mí. Era la posta. Y desde una posta, ¿cuál tenía teléfono? ¿Te acuerdas? No, no, pero sí, a la que tenían teléfono había una cosa que podíamos hacer ahí y salían las llamadas. Y la gente dormía en la posta, pero eso era a riesgo propio. Yo no dormía en la posta. Porque si te subían dormiendo en la posta, recargo de servicio. ¿Recargo de servicio? En las 6, en las 10, en la Paula. Se te perdía una bala en la posta, de que se te caiga. A mí se me cayó una vez contando las balas, porque te hacían conteo de bala cuando entrabas y cuando te ibas. Se me rodó una balita y se me metió una grieta del piso, una grieta de... ¿Y qué pasó? Ahí estuve yo tres horas. Estuve como los monos esos con una ramita cazando termitas. Ahí estuve yo, mira, cazando la bala. Hasta que yo no lo viera saber, saqué la bala. Si no, me quedaba ahí. Se fueron la gente y yo ahí. Pero no podías como decir, mira, se me cayó la bala. Sí, sácala. Yo dije, se me cayó la bala y me dijeron, sácala. ¿Quién iba a sacarla? Ah, pues yo en la posta no dormía. La otra gente sí dormía, se sentaba, se recostaba. Yo, incapaz. Por las consecuencias que podía tener. Vamos a hacer un cuento sin decir nombre, porque lo más probable es que esa persona esté viendo este video y no queremos que se sepan. Pero tenemos que hacer este cuento porque es de los más divertidos. Tengo un amigo que en la posta, nosotros íbamos con muchas cosas encima, la estoy diciendo, la AKM, la pechera llena de balas. Teníamos una capa por si llovía. Bueno. Bien preparado. De hecho, tanto era lo que teníamos que la mano no te alcanzaba por si te picaba la espalda o si te picaba el culete. No te alcanzaba para hacerte así y arrascarte. Y dice que él tenía una picazón, una picazón. En el asterisco. Me picaba el asterisco. Muy puntual y dice que ya aquello no aguantaba más, aquello no aguantaba. Y él miró que no venía nadie, ningún oficial, porque te visitaban los oficiales en la posta a ver si tú estabas despierto, obvio, ¿no? Despierto, ellos no se imaginaban que iban a coger la gente en otras cosas. En otras cosas. Bueno, a él lo agarraron, imagínate. Se quitó la capa, se desarrachó el pantalón y empezó a... Lo satisfactó. Dice que cuando él se estaba dando su primera rascada de una hora aguantando la picazón, que miró para atrás, dice que había un oficial, mujer. Creo que fue mujer, no me acuerdo bien. Ay, qué pena. Ay, qué pena. ¿Qué le habrá dicho al soldado? Yo arrascándome el asterisco. Ay, qué pena. Yo no hacía nada indebido ahí para no tener problemas. A ti nunca te picó el asterisco, porque imagino que hubiese hecho lo mismo. Ahora, yo te pregunto. Me has explicado de todo, nos has explicado de todo ese vicio militar, pero solo me has hablado de trabajo, nada que tengan con militar. ¿Qué hacían de militar ustedes ahí, de verdad, de preparación para una guerra? Porque si viene una guerra, usted no va ni a chapear. Yo a chapear. Una guerra. Voy a hacer lo que mejor se hace. Viene la guerra, yo limpiendo el tanque. Y dando a chapear, ¿no? Y cortando todas ahí el pajo. Para que el enemigo vente, mira. Y todo este chapeado. Todo limpiacito. ¿Qué hacían ustedes de militar, por favor? Mira, de militar, sí. De preparación para... De militar, sí, mira. Y algo que nos demuestre que era una unidad de respuesta rápida. Mira, los primeros 45 días son de previa. Previa es... Previa. La previa. Sí, lo que es aprender a marchar, muy importante. Lo más importante. El soldado que no marcha, no sobrevive. Exacto. Aprender a saludar, muy importante. Es lo más importante. En una guerra, si no sabes hacer eso, no vas a sobrevivir. Y campo de tiro. Ahí aprendí, íbamos mucho el campo de tiro. Aprende a tirar. Aprende a tirar. Yo tiré con AKM. ¿Con qué tiraste? Con AKM. Mira, lo que le dan a ustedes el arma. Y con tanque de guerra tirábamos también. Cuando pasamos la unidad, la verdad, era trabajo, trabajo, trabajo. A no ser que viniera una maniobra o alguna otra preparacióncita que nos hacían cada... Sí, maniobra es como un simulacro. Es como un simulacro de guerra. Un simulacro de guerra. Aquí aparecía una guerra. Nosotros nos llevábamos a un campo de tiro de tanques que quedaban corralillos, lejos de la unidad. Y ahí, les estoy diciendo, era tirando para la costa. A unos objetivos que estaban en la costa, ahí en el mar. Y aquello eran a los aviones por arriba, a la infantería delante, tirando los tanques. Aquello era un derroche al momento. Ahí tiri, 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 tiri. Y están contaminando las aguas. Sí, sí. Aquello era sin miedo. Yo te digo, ahí yo me vi la vida en un hilo varias veces. Pues imagínate, muchachitos de 18 años, y en sus manos con armas de fuego, como el arma de un tanque, pues él estaba tirando tiro con un tanque de guerra, como si estuviese en la guerra, ¿verdad? Y con AKM. Yo estaba dentro, por ejemplo, yo estaba dentro del tanque. Sí, él era el conductor mecánico del tanque. Yo estaba conduciendo el tanque, pero estabas dentro del tanque. Entonces, de pronto, no, las municiones de los tanques de guerra eran, son un metro. De pronto, ay, no detonó, porque estaban viejas. No detonó. Podía detonar en el momento que la está sacando para tirarla para la parte de afuera. Podía detonar. Entonces, el recorrido ese no detonó cuando la metiste ahí y disparaste. Pero puede detonar en el momento que la está sacando. Y si detona eso dentro del tanque, chao, ahí no queda nadie dentro del tanque. Nos freímos todavía dentro. El jefe de tanque que está arriba, que es el que más arriba está, saca la cabeza por la escotilla, tira una granada. Algo que se te resbala. Después que le quita, se cae para dentro del tanque y no quedamos ninguno. ¿Está amigo de milagro? Sí, sí, sí. ¿Y esto es en las maniobras? En las maniobras. Una de las peores cosas que me pasaron a mí fue que yo manejaba a veces el tanque de guerra con la cabeza por fuera para poder ver porque podían... Sí, porque tú siempre has dicho que era también como pequeñito y que había entre gente adentro. ¿Cuánta gente había adentro? Cuatro. Cuatro gente dentro del tanque. Cuatro gente dentro del tanque. ¿Y qué tamaño es ese? No, no. Apretado. Eran como unos arriba de otros, sí. Era como es una bolita. Es que el otro fue bien. Y yo voy metido adelante. Yo voy metido como en un huequito, así como medio recostado para atrás. Muy, muy apretado. Y yo sacaba la cabeza para cuando no había maniobras en eso, yo sacaba la cabeza. Y la tapa que es de este gordo, de un metal, la ponía al lado y una vez se fue la tapa esa, porque eso tiene un seguro. Se fue y yo iba como a 50 kilómetros por hora. Se va la tapa y me dio un tapazo por la oreja, por el oído, sí. Con el escotillado. Con el escotillado. Y cuando tú no tienes la cabeza por afuera, ¿cómo tú estás viendo para dónde tú vas? Por prisma. Eso tiene... El tanque de guerra tiene un prisma que es con una serie de espejos que tú estás mirando por aquí, se rebota la imagen y ves así. O sea, ves así. Como espejos, sí. Pues si te dan un tiro, que el tiro no... Porque si estás mirando por un cristal y te dan un tiro, pues este... Bueno, el caso, viste, qué interesante. Bueno, pues esa maniobra era malísima también. Súper peligrosa y teníamos que hacer muchas cosas, caminatas. Sí, cosas de supervivencia, nos enseñaron a... Nos iban, nos dejaban, por ejemplo... Me acuerdo que cuando tú me dijiste que fueron a una vez y como que se demoraron en buscarlos y tuviste que tomar agua estancada, que sé, qué sé cuándo. Fuimos a poner unos objetivos de los que les parábamos nosotros con los tanques de guerra en la costa. Nos llevó un camión y nos nos fue a buscar. Y esperando que venía el camión y así, ¿no? Si empieza la maniobra el otro día, nos matan el que trae y nadie se entera que estamos aquí. Y arrancamos a caminar nosotros. Camino kilómetros y kilómetros. Estamos hablando de veintipico kilómetros de distancia. Y ya ahí sin comer y horas y horas estando ahí sin tomar agua, sin nada. Tuve que tomar agua de un charco ahí con los guajacones de la ranita. Con permiso. Si no te como. A ver, ¿qué es lo que te pasaba a ti que te tenías que poner para poder caminar más tranquilo? Cuéntanos, cuéntanos. Mira, de tanta caminada y de tanta marchadera en el servicio, pues te conoces, se le pelaban los burlos. Las nalgas se te pelaban, ¿no? ¿Qué tenías que hacer? Y si se me pela por roce, yo lo que tengo que hacer aquí es separar. ¿Aislarlo? Sí, como ves, me hice como en las aguas estas de... Vamos a separarlo porque están rozando. Yo agarraba un papel, lo doblaba y me lo metía. Por ejemplo, si era entre los burlos, entre los burlos. Entre las nalgas, entre las nalgas me metía el papel. Y se me olvidaba que tenía el papel ahí. Después el papel todo ya... El papel aquel lo desintegraba, ¿eh? Miren, cada vez que nosotros íbamos a... Bueno, nosotros fuimos a ti a visitarte como dos... En la previa. En la previa nada más porque después tú ibas al pase. Los primeros 45 días. Adielito tenía un olor a vinagre. Era como un olor ácido vinagre, agridulce, una cosa rara que obviamente tú no te lo notabas porque era el olor de ustedes. Pero lo lindo es que la ropa con la que íbamos cuando nos íbamos a visitar era la ropa limpia. La otra nadie me lo iba a mí con esa ropa. Era como tú, si no me imagino. A vinagre era tu mejor olor. Mejor olor era el vinagrito. Era mi perfume de servicio militar. Pero estaba la otra ropa que era la de trabajo. Por ejemplo, yo era mecánico de tanque de guerra. Lo tuyo era los ojos blancos lo único que se te veía. Se me impregnaba la grasa en la piel como si fuera tinta. La ropa yo la podía como raspar con un cuchillo. La grasa, sudor, tierra. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Estaba muy cochino pero todos estábamos así. Sí, ustedes no se dan cuenta quién tenía más peste porque era todo el mundo que estaba con peste. Por lo general sí, estábamos muy apestosos. Sí, a delitos. Y no nos dábamos cuenta. Claro, que se van a cuenta el todo día igual. De pronto, si te portabas muy bien, una vez cada no sé qué tiempo seleccionabas a dos o tres soldados y te llevaban a un anfiteatro en la ciudad, en la ciudad que quedaba más cercana, Cárdenas, a ver una obra, no sé, a ver lo que hubiera. De pronto vi a Rebeca Martínez un día yo. Rebeca Martínez. De pronto Rebeca Martínez y yo, ¿dónde? Que no es de mi generación, cantante. Claro, yo me ríe porque habrá sido una gran vedette o no sé qué es lo que es Rebeca Martínez, cantante, en otra época, pero para nosotros. Yo me vestí, me acicalé, fui a ver a Rebeca Martínez. Como Michael Jackson, como si fuiste a ver a Michael Jackson. Y la gente no se nos sentaban al lado por la peste que teníamos. Ay, ay. Nos sentábamos vestiditos. Tú ahora que te echas perfumito hasta para grabar el podcast. Y yo a veces tú me lo hacías y yo hasta me ponía celosa. Porque tú me decías, fuimos a Cárdenas, a ver a no sé quién. Nada, si nosotros teníamos un repelente mejor que... Y ahí me imaginaba tú ya... Con las mujeres. Ay, tú. Como en las películas de los soldados cuando vienen de la guerra o de algo. No, no es tan así. Y así militar, militar, bueno, mucho campo de tiro, tenemos que ir mucho al campo de tiro. O sea, aprendimos a disparar, perfecto. Independientemente de qué sé que a ti no te gusta que yo diga esto... Es divertido. Es divertido la primera vez. O sea, a los hombres les encanta eso. Porque para llegar a la línea de tiro tenías que pasar por un campo de obstáculos. Nada. O sea, no estamos hablando que era llegar, tenías que pasar un campo traviesa que es meterte en zanja, salir, pasar por debajo de una alambrada, no sé qué, rodar. Por favor. Nada divertido. Llegaba, tira un cargador, vira para atrás, vuelve a cargar y hacer lo mismo. No, yo les aseguro que divertido la primera vez. Hola, señor. ¿Cómo estás? Nada, estamos aquí Adielito y yo grabando un episodio del podcast del servicio militar. Y Adielito me está diciendo que el sueño sube de regresar a esa época de la vida de ustedes. Yo me acuerdo que Adiel, Adiel come súper rápido, pero súper rápido. Y dice, esto me iba, terminó de comer y se ponía así en la mesa, mira. Literal. Se ponía a todo el mundo. Y a mí me daba, me daba una pena como diciendo. Dios mío, usted se ha quedado igualito. Quedó con hambre. Lo mejor del servicio militar es que ustedes se hayan conocido. Claro, algo bueno tiene que tener. Es que nos hicimos amigos por eso, porque sufríamos tanto. Te queremos, chao. Ese es uno de los aportes que tuvo el servicio militar, Adiel. Me dio muy buenos amigos el servicio militar. Yandri Prado, para arriba y para abajo. La gente va a saber ya de quiénes te hemos hablado. Mira, en el servicio había ciertos trabajitos ahí dentro de la unidad mía que estaban bastante fáciles. No todo el mundo era conductor mecánico de tanque. No todo el mundo ni se dedicaba a chapéral. Había gente que, por ejemplo, hacían de enlace, que era llevar mensajitos de un lugar a otro. Estaban los bomberos. Los bomberos de pronto. Una vez pasó un incendio en la unidad y me vi yo a las 5 o 4 de la mañana cargando cubitos de agua. Y los bomberos durmiendo. Y yo decía, estos bomberos, qué cosas son. Trabajo fácil. Y estaba el escribano. Ese era el trabajo más fácil, pero era también a riesgo personal. Sí, era como el recadero de los jefes. El escribano era el escribano. El que le quitaba el trabajo a los jefes. Es decir, hacía el trabajo de los jefes. Y los jefes tenían entonces más tiempo para machucarlos a ustedes. Y entonces era como mal visto por ustedes. Yo nunca fui escribano. Ah, ¿un qué? Algo que nadie sabe. Hay una gracia, les voy a confesar aquí. Un día se me acerca a mi jefe que mi jefe me tenía respeto porque yo me aportaba bien. Claro. Me tenía respeto. Me dijo, Adiel, yo sé que tú no haces esto que te voy a pedir. Ellos sabían. Este es mal escribano. Yo sé que esto es mal visto. Pero me hace falta. Pero me hace falta que hoy, porque tengo que entregar una cosa mañana, me ayudes y me hagas yo. Y yo confío en ti nada más. Y tuviste que hacerlo. Y tuve que, no porque tuviera consideración al jefe, sino porque tú le vas a decir que no es jefe. Bueno, el jefe me dijo, bueno, dale, me puse ahí. Y yo bien escondido. Estuve escondido, saliendo. Estuve escondido, sin que nadie me viera, le hice dos o tres papelitos. Pero un solo día, cabrón. Ya, que nadie te va a juzgar de todas maneras porque hayas tenido. Sí, se me van a juzgar. El que te vea el servicio militar te está juzgando. Eso era una ofensa, que te dieran escribano. Sí, porque los escribano también eran los más flojitos, los más delicaditos. Los desaguantados. Los desaguantados. Los que no podían eran los escribanos. Entonces, yo siempre fui ahí, mira, tanquista. Arriba, arriba. Un día se me fue como... Escribano. Hasta que te dieron el pase 14 meses y medio después. 14 meses y medio después, después de machucarme tanto. Que ese día yo no tenía ganas ni de irme. Ese día después que nos machucaron tanto. ¿Será como que no tenías ilusión? No, ganas de irme sí tenía. Lo que no tenía era así, la ilusión esa de me voy hoy. Ay, que me voy. Hay una palabra que se usa que era pitar. Pitar es los que se van, le pitan, le dicen cosas a los que se quedan. O a los que estamos entrando. O a los que están llegando. Ni pitar ni nada. No pitamos. No pitamos. No teníamos ni pito. Éramos tristes y pensativos. El día de la baja, eso no se había visto. Que es como lo más grande. Era lo que ustedes estaban esperando. Y yo preocupado porque tenía el tanque mío, el tanque de instrucción mío que me lo tocaban ahí en mantenimiento. Lo tenía desarmado en pieza completa. Lo habíamos pintado. Y el Yandri, la amiguita, nos estaba recordando eso de que dice que Adielito, preocupado. Porque él iba a dejar el tanque sin armar. Que el que viniera después no iba a encontrar los tornillos. Lo tenía desarmado en pieza, todos los tornillos, todo, todo. Y yo sabía dónde iba todo. Yo tenía el avión organizado, pero más nadie iba a saber. Después le ponen el tornillo donde quiera. Pero tanta era mi obsesión con ese tema. Es que para mí lo que pasa es que te crean como un trauma. Es un trauma en el sentido exactamente de que te machucan, te degradan, te hacen sentir como un animal, te deshumanizan. Juegan con tu libertad. Para mí todo es a propósito, exactamente para crear. Una relación de inferioridad, de obediencia. Exacto, de obediencia, exacto. Claro, exactamente. Que yo le digo a Adielito, siempre le digo a Adielito. A mí, la Paula es como lo más... Lo más que se estuviese en la Paula. Habría que verte. Habría que ver eso. Yo creo que estuviese en la Paula, Matías. Bueno, para resumir, una de las peores experiencias de mi vida, sin embargo, los hombres, cuando nos reunimos entre nosotros, el tema número uno es hablar del servicio militar. Se pasaron años. Cuando se reunían, era como literal hablar del servicio militar nada más. Yo me sé todos los cuentos. Por eso. No se lo deseo a nadie. Los que estén en Cuba todavía, váyanse antes de pasar el servicio militar. Sí, porque eso es lo otro. Si ya te captaron para el servicio militar, tú no te puedes ir de Cuba. Tú tienes que esperar a pasar lo ideal. Como militar y después te exportan. Sí, lo ideal es que tú hagas todo el trámite de irte de Cuba y lo registe de Cuba antes de que te capten, que es a los 16 años. Si tú te cogías toda la captación y toda la cosa, te tenías que agarrar en Cuba hasta que no pasara el servicio militar. Bueno. Oye, ¿te tienes que irle a trabajar? Tengo que ir a trabajar. Ya se hizo medio que de noche y tengo trabajito ahora por la tarde. Ya me está a llamar Martín. Espero que les haya gustado este videíto y les haya resultado interesante, entretenido. Que hayan aprendido algo más de, no sé, del servicio militar. Nada. No dilatamos mucho la cosa. No se olviden regalarnos un like. Dejarnos algún comentario. Lo que quieran comentarnos si nos están viendo por YouTube. Compartir este videíto o este podcastcito o este episodicito con su primo, con su tía, con su abuela. Adi, tienes que ayudarme. Con su prima, con su tía, con su abuela, con su hermano, con su carnicero, con el de la guava, con todo el mundo. Y si no, eres escribano. Oro es un desaguantado. Chao. Hasta un próximo episodio. Chao. Bye, bye. Te estás escribiendo. Ah, chao. Que tengo que ir a trabajar. ¿Te vas a hacer? No.